¿Estás pensando salir de viaje con tu motocicleta y no sabes cuáles son los puntos importantes que debes de revisar? Bien pues hoy te voy a mostrar qué es lo que debemos de revisar. Antes de continuar con este vídeo, me gustaría amigos que dejaran su buen like, que se suscribieran y que activen la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros subamos un vídeo nuevo, ustedes sean los primeros en verlo. Ahora sí, sin más que decir, vamos a darle. Bien amigos, pues empecemos con lo más sencillo, que son las llantas. Así es, hay que revisar que nuestras llantas se encuentren en buen estado, que no estén lisas, que no estén cuarteadas, que no tengan partiduras. Ya que si tus llantas presentan un desgaste, posiblemente puede que se ponche en carretera o que te pase algo más grave. Y lo mejor de todo es que si llevas buenas llantas, vas a tener buena adherencia al asfalto. Así que lo primero que debes de revisar son las llantas. Otro punto también súper importante que deben de revisar son los frenos. Así es, para eso hay que revisar el freno delantero, que es la manija que tenemos del lado derecho. Y también hay que revisar el freno que tenemos en la parte trasera de nuestra motocicleta. Es importante que revisemos ambos frenos, tanto como frenen. Y ahorita vamos a ver la inspección visual de los frenos de la parte delantera. Pero antes de llegar allá enfrente, tenemos que revisar el nivel de líquido de frenos de nuestra motocicleta. Déjense los muestro. Este que ustedes están viendo aquí es el depósito de líquido de frenos. Y nuestro nivel, aquí lo marca esta pequeña línea. Si acomodamos la motocicleta bien, debe de marcarnos el medidor de líquido de frenos. También amigos, ahora ya estamos aquí en la parte delantera y hay que revisar el disco de frenado. Este no se debe de encontrar ni delgado, no debe de tener ceja, no debe de estar rayado. Por ejemplo, este está rayado pero es muy mínimo. Ahora hay que revisar las balatas, que son las que tenemos en la parte interna. Estas que tenemos aquí amigos son las pastas de frenado o las balatas. Estas hay que revisarlas que aún cuenten con material cerámico para poder frenar. Si ustedes ven que las pastas ya están muy desgastadas, ya es recomendable reemplazarlas. En este caso, esta motocicleta aún cuenta con buenas pastas. Eso quiere decir que estas balatas están en buen estado y no es necesario reemplazarlas. Ahora bien, otro punto también importante que debemos de tomar en cuenta es el servicio de la motocicleta. No sé cuántos kilómetros vayan a manejar, pero a comparación de un vehículo, una moto se le tiene que hacer el servicio antes. Para esto, hay que revisar la bayoneta del aceite. Y si le acabas de hacer el servicio, no hay ningún problema. Hay que revisar que esta se encuentra a buen nivel. Pero, si vas a salir y no le has hecho el servicio, te recomiendo que antes de que te vayas, le hagas el servicio. Esto para no tener ningún problema o algún desgaste en el motor de la motocicleta. Recuerda que es de suma importancia revisar tanto como el aceite, bujía, filtro de aire, filtro de gasolina y revisar el sedazo del aceite. Sacarlo, limpiarlo para que tenga un buen servicio. Ahora, vamos con lo más mecánico. Hay que revisar nuestro kit de arrastre. Así es, la cadena y el piñón. Tanto como el trasero y el delantero. Hay que revisar los que estos se encuentren en buen estado, que los dientes no estén filosos, la cadena no esté guanga, que no esté muy tensa. Hay que revisar que esté bien engrasada. Ojo, algo también importante, que todos los tornillos, todos, 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 deben de apretarlos por su seguridad. Ya que por las mismas vibraciones se van aflojando. Así que agárrense su cajita de herramientas y aprieten todos los tornillos que ustedes vean de la motocicleta. Créanme, esto les va a ayudar muchísimo. Otra cosa también súper importante que hay que revisar es el embrague. Así es, el embrague. Vamos a meter nuestro embrague. Vamos a meter primera velocidad. Y vamos a sentir, si escuchamos ruidos metálicos cada que metemos la manija del embrague, entonces estamos teniendo ya problemas con el kit de embrague de nuestra motocicleta. Y hay que revisarlo antes de salir porque también puede que se queden por un desgaste rápido. No se debe de sentir un golpeteo fuerte, debe ser muy despacito. Hay que revisar el ajuste del embrague, si no puede ser que los discos y las pastas del embrague ya estén dañados. Porque si nosotros nos salimos a carretera y nos vamos con el embrague dañado, vamos a tener problemas. Mejor revísenlo antes de salir. Bien, ahora otro punto que hay que revisar es con la suspensión. Aquí no es tanto porque nos vayamos a quedar parados, sino más bien para tener una comodidad a la hora de manejar. Hay que revisar las barras, por ejemplo, miren, esta motocicleta las barras ya las tiene dañadas, sin hacer tanto esfuerzo se baja. Veanlo. Bueno, pues esas barras ya están desgastadas y ya necesita hacerle servicio. En la parte trasera ya sea que ustedes se suban o le digan a otra persona y brinquen en la moto. Si ustedes sienten un movimiento excesivo en la suspensión tanto como delantera y trasera, esos rebotes y sienten que la motocicleta se queda brincando, eso quiere decir que también estamos teniendo problema con la suspensión. Ya revisamos mecánico, frenos, ya revisamos que esté en buen estado todo, ahora va lo eléctrico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero vamos a revisar que el encendido funcione correctamente, que acelere como debe de ser. También vamos a revisar que el cortacorrientes se esté trabajando bien. Miren. Bien, se está trabajando bien, amigos. Hay que revisar que las luces intermitentes o direccionales trabajen como debe de ser. El claxon, luces altas y bajas que son muy importantes. Y también en el tablero hay que revisar que trabaje tanto como el velocímetro y el de las revoluciones. Que nos marque la velocidad. Y por ejemplo, este foco es de neutral. Si yo bajo la palanca primera, se va a poner en primera. Ahí está. Primera. Si me hago más para atrás, va a ir cambiando. Pero hay que revisar conforme nosotros vamos moviéndole y que se vaya cambiando. Y bien, amigos, pues en conclusión hay que revisarlo todo a detalle. Recuerden que es importante revisar el estado de nuestra motocicleta. Que esta trabaje en buen estado. Que todos sus componentes funcionen a la perfección. Ya que si no, de lo contrario, vamos a tener problemas en la carretera si es que tú quieres salir. Esperamos, amigos, que este contenido haya sido de sagrado. Espero que nos puedan dejar su buen like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Ahora sí, sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por primera marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego. Ay, por cierto, si tú no sabes cómo revisar una motocicleta para saber si este está en buen estado o ya está a punto de morir. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de un video donde te muestro cómo hacerlo paso a paso. Ahora sí, sin más que decir, hasta aquí terminamos. Nos vemos. ¡Suscríbete!